Mañana va a estar fresco. Muy bien. ¿Qué hora es? Perdón. ¿Qué hora es, señoras, señores? Estamos hablando sin saber. La una. En punto. ¿Quién es el cacho de... El fantasma del fantasma de... Ya no me acuerdo. El señor del escarapela. Supongo que el lunes vendrá. Va a estar acá el lunes. ¿Sí? El fantasma. Yo creo que va a venir con kilos de más, Franco. No lo vi a la mañana, pero... No, tampoco. Pero kilos de más porque estuvo comiendo... Es que ya estaba... Tal vez se equilibró porque él estaba... Ah, ¿estaba? Piel y hueso. No creo. Mucho desayuno completo, ¿viste? Esos desayunos mortales. ¿Eh? De hotel. No, y se... Perdón, ¿sigue desayunando? Porque acá a la mañana desayunan. ¿Qué hora le va? Sí, ya se fue Fabrachi del otro lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Ah, Damián. Rápido, ¿eh? Perdón. Perdón que... Te perdonamos, Bújate. Viste que siempre medio que desordeno. Damián, fijate que te mandé un videíto de un querido amigo que está desensillando, Damián Martino, porque hoy me... Ah, hoy es la acumulación de unas en puntos. Sí, sí, sí. Si no se nos juntan las unas en puntos de los viernes. Le contamos a los que nos están mirando y no lo sabían que juntamos a algunos la una en punto y los pasamos los viernes porque ustedes son muy generosos. ¿Y encontraste uno? Es un amiguito. Pero si la pusiera a apurar, ¿eh? Sí, no hay... No hace falta que lleguen en puntos. La producción no se ponga nervioso. No, por favor. ¿Se pone nervioso? Sí. Volcamos, volcamos. ¿Cómo andan, Juan Budviloski? ¿Qué tal, Javier Fabrachi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Scorpión? Muy bien, muy bien. No, lo saludé a Scorpión. No, no, era para el otro el saludo. Era para Scorpión. Gracias, Budvili. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Y Franco? Mirá que he cambiado que canoso está Franco. Yo desde que te veía en la una en punto, cambió todo. El vuelo es Scorpión. Cambió. ¿Cómo te va, Luis? Blue Scorpión. Scorpión. Scorpión, ¿cómo te va? Bien, bien, pues... Es buen suéter, me gusta, ¿eh? Mirá, ha llamado mucho la atención. Sí, queda muy lindo. Ah, bueno, muchas gracias. Nadie me dijo eso. Todos decían, qué lindo suéter. No, te queda muy bien. Gracias. Tenés que ser muy delgadito. Fabrachi siempre va un poco más allá. Si no, eso es mucho... Es muy botón. Un suéter, si tenés este... Buena parte. Mirá. Bueno, esperemos que no cuente nada. Tenés pancita de no, es muy botón. Que no cuente nada el suéter, que no sea botón. Claro, no. Una pavada. Bueno, ¿cómo andás, Guido? Bien, lo festejé en Bozal. Bien, gracias, gracias, Budu. Y bien, bien, ustedes bien. Ustedes saben que hoy es viernes. Sí, claro. Hoy es viernes. Muy bien. ¿Ya tienen planes todos para este fin de semana? Yo sí. Sí, yo también. Yo espero comer un buen asado, a ver si alguien invita. Estoy esperando. Son mensajes. Es un anhelo. Un anhelo. Es tuyo. Un anhelo. Sí. Hay que juntar anécdotas para el lunes. Ah, bueno. Y el señor Woodville tiene que ir al bici-bote. Ah, sí. Pero de ninguna manera. No sé cuándo que eso... ¿Te comprometiste? No, nunca me comprometí a eso. Sí, sí. Está grabada. Al menos no hay excusa porque el fin de semana va a estar lindo el tiempo. Confiamos en vos, Buti. No me expongas a esto públicamente. Esa escena subiéndote y pedaleando. Además, este fin de semana tengo que juntar energía porque el lunes es un día de mucho trabajo y el martes cubrimos, por todo noticias, el primer River Boca con una súper transmisión y voy a usar el sábado y el domingo para recuperar energías. Si me haces... ¿Dónde la gastaste? Bueno, no. No es pregunta, qué picante, ¿eh? ¿Cómo dónde? Sí, ¿dónde la gastaste? En nuestros momentos, en nuestro día a día. Ahí gastaste energía. Feliz de tener trabajo, de poder ejercer... Pero pará, eso con la energía no tiene nada que ver. Feliz de tener trabajo estamos todos, pero ¿en qué gastas la energía, vos? ¿En el trabajo? Mucho, le pongo mucho a esto. Ah, bueno. Está muy bien. De todos modos, no quiero pelear con vos, no te enojes. No, no, jamás me peleé, es lo último que haría. ¿Crees que tomemos un café? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me invitarías un café? Vos sabés que soy más de la cocoa, pero... Pero ¿me invitarías un café? Absolutamente. ¿Me pagás un café? Sí, claro. ¿Yo pongo el lugar? ¿Qué es La Plata? Es una ciudad acá... Es un instrumento. 50 kilómetros. La Plata es simplemente un vehículo. Por ejemplo, nunca, nunca un fin. ¿Cómo no te voy a invitar a un café? Me gusta. ¿Por qué razón? Cuánta gente que no piensa igual, ¿eh? Sí, no, no se trata de pensar igual, sino de construir puentes. De aceptar a los demás, aparte. Bueno, gracias, Buti. Me debés 900 dólares. ¿Y ahí? ¿Y ahora? Yo ya me había comprometido. Yo ya me había comprometido. ¿Pero por qué razón? Porque vamos a ver este café que te tomás uno con suerte. El café fallo. Con suerte. Ni fallo, ni veloz. Esto es el Munch, que es una cafetería en Osaka. Opa. ¿Eh? Que tiene... 900 dólares. 900 dólares por taza. ¿Qué tendrá el café? ¿Qué tendrá el cafecito? No sé, pero el personaje es el mismo suéter que Gui. Sí, bueno. Es que esta es una imagen a futuro. Este soy yo disfrutando el café. Y este Buti... Cuando llegó la cuenta. Y este Buti... Sí, tiene el mismo corte. Me voy a afeitar el fin de semana para ir a Osaka y tomar este café. ¿Qué es lo que sucedió con la historia de los que muchos consideran el café más caro del mundo? ¿Por qué es el más caro del mundo? Es uno de los más caros del mundo. Bueno, 900 dólares. Sí, debe haber más caros. Perdón, el ristretto es... ¿Hay algún tipo? ¿Cuál? ¿Hay mucho? No es café. Hay tanto café como baristas, como granos de café, como lugares del mundo. Por eso procederé a leer para ser más riguroso con la historia. Por favor. Como muchos inventos o descubrimientos se hacen por azar. Ajá. O algo fortuito. Y es este caso, Kanji Tanaka, que es el propietario de esta cafetería, tenía un tipo de café helado. Sí. Y los clientes se iban, tomaba. Una vez se olvidó un lote en la heladera durante más de medio año. No podía hacer burlo a los clientes, así que antes de tirarlo, probó un sorgo, un trago de ese café. Y dijo, cáspita. En realidad lo dijo en japonés, pero no entendí. Qué buen café. Entonces decidió ir más allá. Descubrió que el café era potable, así que lo puso en distintos barriles de madera. Y lo guardó. Lo guardó durante años. Tiene 22 años el café que cuesta 900 dólares. O sea, añejó café. Añejó café. Tanaka empezó a usar después granos de café crudo envejecidos durante 20 años. Los tostaba él mismo, los molía él mismo. Y así ideó este famoso café Vintas. Tenés que ir con tiempo, ¿no es? Tipo, che, Buti, tenés cinco minutos, vamos y tomamos un café. Vamos a la de Tanaka. No, 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 no. Pero si dejamos nosotros, Guido, el café, qué sé yo, varios años ahí guardado. Salemos, ¿no? Yo me he olvidado el café. Así descubrimos la penicilina. La penicilina, ¿no? Pero claro que sí. Los seres humanos, digo, la humanidad descubrió la penicilina, sí. Exactamente. Por eso yo... Pero solo café, ¿qué es lo que él se olvida? No, este era café helado, no es que se le olvidó. Un frappuccino. Un frappuccino, claro. Un frappuccino. Después dice, medio año, dijo que tenía buen sabor y después empezó a... A ver, ¿cómo se animó después de medio año? Probablemente eso que sería una masa. Yo si no veo honguitos... Pero debía estar lleno de hongo después de medio año de un frappuccino. Soplas un poco. ¿Estamos de acuerdo que es la escena de la pistola desnuda en la cual Lissie Nielsen abre el refrigerador y empieza a descubrir que alguno de los productos que tenía habían vencido es de lo más maravilloso de la historia del cine de todos los tiempos? Estamos de acuerdo. Perfecto. Y en realidad voy a sincerarme. Sí. Porque yo soy bastante... Olvidadizo. No, olvidadizo sí. Manioso con la fecha de vencimiento y demás. Sí, yo también. Ni hablar si veo moho, pero si no veo... Y es un café... Le doy para adelante. Claro, olé, pero un café. Pero ¿por qué decís que hay que ir con tiempo? Muchas gracias, Javi, por volver a encauzarnos en este camino. Porque él vierte el agua muy lentamente. De hecho, dice que la primera gota de agua tarda 30 minutos en caer desde el recipiente. 30 minutos. 30 minutos. De que pone en el filtro, porque no deja de ser un café de filtro. Claro. Pone la gota y espera 30 minutos hasta que cae la primera gota a la taza. ¿Eh? Pero bueno, durante este café aniejado se sirve directamente en los barriles de madera a través de grifos incorporados. Se vierte en una taza, que es única en su tipo también, una taza de oro. Y ya después lo de... Todo marketing. Claro, después ya agilado. No, yo con los alimentos soy muy cuidadoso de lo que es la etiqueta y la orden bromatológica, en donde dice consumir preferentemente antes de... Porque supongo que te puede intoxicar. Y sobre todo los que tienen cadena de frío. Sí, y no soy tan riguroso con otro tipo de productos. Por ejemplo... Un enlatado. Encontré, por ejemplo, en casa perdida... ¿Unas medialunas? No, 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 no. Un pote con aftershave. Ah, bueno. Ese te va a caer la cara. Los cuatro años vencido. Y lo estoy utilizando. Te resistía. Te es un poco enrojecido. No, no, no. La piel. Yo le veo la piel. Está un poco irritado. Por supuesto que... Pero ve... Es una crema, no es una loción. Es una... No, es una... Es una espuma. La crema para... La crema, por eso, no... Para después de afeitar. La loción, el líquido. No, no. No, y la verdad es que no... Igual las cremas se ponen feas. Te lo puede graficar mejor una dermatóloga o alguna de las chicas de maquillaje. Seguramente te van a rezar mañana. No, no, no. Pero no encuentro nada. O sea, además de que pueden notarlo... Y no tiene mal olor. No. Te pones feo, tiene mal olor. Conserva el aroma aloe vera todavía. Noto que todavía tiene alcohol por el sutil ardor después de la afeitada. Pero me sorprendió porque son cuatro años. Sí. Desde que... Claro. Han pasado, ¿eh? Muchos. Una vida. Sí. Sí, de muchos una vida. Una vida. Bueno, hablando de café. También. Volvemos al café. Volvemos. Cierro paréntesis. Sí. Perdón, yo no gastaría 900 dólares ni lo comentaba. ¡Paga, Buti! Ah, sí, paga. No sé, yo no creo que saquemos de este bolsillo 900 dólares. De la taza, porque como dice él, si es un ristreto, que son dos gotitas... Ah, si es un litro y medio, yo tampoco. No, por lo menos dame una taza de café con leche. Un sol, ¿no? Claro. Bueno, de café, de ese café caro, vamos a otro café. Habló una azafata durante esta semana. Sí. Una azafata, si no me equivoco, inglesa. ¿Azafata algo? Y... ¿Qué te hace falta? Ahí viene. ¿Qué te hace falta? Ah, mirá. No hace falta nada. Y dice que nunca se debe pedir café o té en un avión. ¿Por qué? Oye, yo siempre tomo café en un avión. Sí, yo también. Más si tenemos buenos largos. La taza es tomo todos los que... Obvio. Todo lo que me traes. La primera pregunta es... ¿Hay que pagar esto? Está todo pago, ¿no? No, no. Claro. Tráelo, tráelo, tráelo. Sí, sí, sí. De hecho, tengo el termo acá. Claro. Pero sí, dice que también se refirió a poca higiene en las mantas y demás, pero sobre todo... Pero hablemos con alguien. Hablemos. Insto a Damián Martino a que... A que busque a alguien. Porque estamos muy hablemos sin saber. Y si vamos a tocar estos temas en el fin de semana, en las reuniones, que salga un especialista. Perdón, Buti debe tener data de primera mano de Fernando Peña. Fernando, bueno, fue comisario de abordo. Comisario, comisario. Habrá contado algunas anécdotas. Pero no hablaba. Y Milagritos. Sí, Milagritos también fue compañera de él durante muchos años, pero no hablaba mal del servicio de... De abordo. Al ticket se fue reduciendo. En ese momento, eran... En ese momento te daban langosta, ¿no? Grandes banquetes. No, eran tenedores y cuchillos de una calidad que hoy no se ve. Eran grandes. Por ejemplo. Me gustaría preguntárselo a un especialista, porque la verdad es que era... Tenemos un especialista. Algo, pará. La verdad, Buti, que teníamos una lista. El bromatólogo ya lo sacamos. Así que... Sí. Lo sacamos. El entomólogo también. El entomólogo, estuvimos hablando hace poco con un entomólogo. Don Lucens. Faltaba, creo que una profesora de literatura. También. El profesor de literatura. La nutricionista por la dieta de escuela también la salteamos. Yo también me gustaría una dermatóloga por el... Para ver qué pasa con el... Bueno, pero ¿por qué no podemos tomar café, entonces? Porque dicen las malas lenguas, o al menos la mala lengua de esta zafata, que rara vez higienizan los depósitos de agua del café y del té. Además, dice que no hay que utilizar la mesita. La que se pliega, claro. Están todas las bacterias ahí. Sin antes pasar... Y pensáis que no llegan a limpiar mucho. Esto es lo que dice esta zafata. Yo no sé, habría que hablar con alguien. Ah, depende de la aerolínea. Sí, coincido. No, no creo que... Sí, lo que pasa es que... El tema de la mesita, ¿con qué le higienizas? Con alcohol y en gel, ¿no? Pero eso no tiene que subir con alcohol y en gel, porque... Claro, con un pañito. No, le pedís el vino, pedís el vino y lo traes... Pero en general los aviones están limpios, no sé qué han visto ustedes. No sé, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar con alguien que sepa. A ver. Guido no sabe, pero tal vez Guido sí sabe. Buenas noches, Guido, ¿cómo andás? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, vos el señor Nido Schuller. Pero bravo, bravo. Pero así es para vos, Guido. Ha tenido la deferencia de atendernos, porque vos ya te has retirado de la actividad, pero sí fuiste comisario a bordo mucho tiempo, ¿o no? Durante 25 años. Menos mal, llegás a decir que no y estamos en un problema gigante. Pero bueno... Sino 12.000 horas de vuelo. 12.000 horas. Mirá. Sí. ¿Y has visto algo de todo esto? ¿Da fe, no da fe? Están hablando del café, ¿no es cierto? Del café, del té. La comida. En mal estado, ¿no? El café que recomiendan no tomar, ¿es cierto esto? No, no, el café se prepara... O sea, el agua sale casi en estado de ebullición de los dispensers. Sí. Y la volcás en una cafetera y lo preparás vos. Vienen unos sobres de café que vos lo abrís, lo volcás en la cafetera que están limpias, y el agua está hirviendo prácticamente, entonces no es antihigiénico. No sé quién dijo que era antihigiénico. Una azafata, pero en Londres, tal vez allá... Estaba enojada. Como tomas mucho té, no le dan bola al café, pasa uno a saber. Pero aprovechamos que estamos hablando con vos, para que sí nos cuentes algunas cosas del avión, esos secretos que saben los comisarios y demás, y que uno como turista está ahí y no lo sabe. No, no, o sea, lo ideal en un avión es no comer nada. Ah, ¿cómo no comer nada? ¿Por qué? Más entero llegás. ¿Por qué? Porque tenés que tomar líquido. Eso sí, agua. Mucha agua, porque hay 0% de humedad adentro del avión. Ah, es cierto. Es muy seco, por eso uno se despierta con la boca seca, y con mucha sed generalmente cuando se queda dormido. Yo creía que era por el aire acondicionado. Si vos tomás agua, mi consejo es llevar una botellita de agua, o solicitársela al auxiliar de abordo, y si tenés hambre aguantársela, porque además la comida del avión nunca fue demasiado rica. Ah, Ido, no quiero polemizar con una entidad como vos, pero parte de la magia de volar, cuando éramos más jóvenes, era el servicio de abordo, sobre todo el famoso pasta o pollo, ni que hablar si te tocaba primera o ejecutiva, en donde había un menú a la carta, cata de vinos, era parte de la fiesta del vuelo. Sí, sí, yo llegué a trabajar hasta en First Class, que durante un tiempo reducido existió en las líneas argentinas, en el Boeing 747, en la parte de arriba, que le llamamos el Upper Deck. Bueno, ahí me tocó trabajar en First Class. Y sí, sí, la verdad que servíamos de todo, todo entra a bordo, todo cubierto con hielo seco, realmente no se corta la cadena de frío en ningún momento, se toman todos los recaudos, pero bueno, obviamente no estás en tierra, estás en vuelo, pero rara vez ha sucedido algo de descomponerse o algo así a bordo, muy, muy, muy pocas veces. Antes se servía de todo, se servía de todo, era un banquete directamente, nada que ver con ahora que te dan una bolsita o un alfajor, no sé, que dan ahora, no dan nada. Claro, quiero preguntarte por algo que yo nunca lo probé realmente, pero muchas veces lo he leído, que dicen que siempre es mejor elegir, por ejemplo, un menú vegetariano o comida kosher o alguna de las otras opciones que te dan, que en general las reservás antes, tenés que reservarlas antes del vuelo, cuando compras los pasajes, es porque es mejor o de mejor calidad que el clásico pasta o carne que le dan a optar a la mayoría. ¿Hay algo de cierto? No, no es que sea mejor, es que el más sano, si vos pedís ovo láctea o ovo láctea vegetariana, obviamente que todo lo que es vegetariano es más liviano y a bordo, te va a caer súper bien en el sentido de que la carne es más pesada. Y bueno, la comida kosher tenés que ser religioso para poder recibirla. Después, yo creo que si vos sos una persona sana, podés tranquilamente comer la comida del avión, no creo que te afecte. Mi consejo es comer lo menos posible. ¿Y tomar alcohol en el avión? La gente hace el revés, Guido. La auxiliar o la azafata y con la sonrisa te ofrezca lo mejor que tiene, ¿no? Pero hoy en día eso se está perdiendo un poquito. En mi época era así, como vos decís. Vos sabés que la gente igual le hace todo al revés de lo que decís vos, quiere comer todo lo posible, todo lo que haya, vamos, lo comemos. Ah, sí, sí, sí. Y repetir bandejas. Y repetir. Y desesperado, ¿viste? Y después se descomponen y me hacen pedir médicos. Sí, 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 me ha pasado de todo. O vomitan. Hay gente que vomita para poder volver a comer, dos veces la misma bandeja. Hay de todo. Imagínate que eso es como un gran hermano. Están cerrados en un caño durante 14, 16 horas, conviviendo con extraños que hablan distintos idiomas, que tienen distintas costumbres. Está el que va de luna de miel, está el que va a un velorio, está el que es fóbico, el que tiene miedo a volar, el que manosea al pasajero que tiene al lado. O sea, la verdad que la auxilidad a bordo es una autoridad arriba del avión. Eso te va a tener que explicar. Y bueno, hay que hacer frente a todos los distintos acontecimientos que van sucediendo a lo largo del avión. Están los que se descomponen y hasta los que se mueren. Yo he vivido muertes a bordo. Entonces eso hace que realmente valores mucho tu trabajo y ames tu profesión. Porque realmente las únicas personas que te podemos salvar la vida en caso de una emergencia somos los tripulantes de cabina. Por eso yo honro la profesión de TCP, o sea, tripulante de cabina de pasajeros. Totalmente. Vos mismo le decías, en realidad ustedes son autoridades, que la parte de la atención, de la gastronomía, del TEDA, es algo más accesorio. Pero ustedes saben RCP, saben distintas maniobras para... Son la autoridad. Pueden bajar incluso a alguien del avión. En estas 12.000 horas, ¿te ha pasado... ¿Cómo somos el resto de las personas como turistas? Hay de todo. Pero ¿te ha pasado de el que cree que sos el mozo y nada más y te pide tres cervezas, cuatro cervezas, se agarra una mamúa arriba del avión y lo tenés que bajar? ¿Esto te ha sucedido? Y mirá, antes de entrar te hacen un estudio a ver si vos tenés rasgos de líder. Vos tenés que tener autoridad. Vos tenés que ejercer la autoridad, pero sin autoritarismo. Si vos ves a una persona que se excede en sus modales o te trata... Pensá que nosotros somos profesionales de la seguridad. No somos mozos. Claro. O sea, como vos decís, el hecho de servir un servicio a bordo es una acción secundaria, no es primaria. O sea, lo principal es salvarte tu vida en caso de una emergencia, realizar una evacuación. Pero la comida es un plus que se le da al pasajero cuando el viaje es más de tres o cuatro horas. Pero que tuve que ubicar a pasajeros a lo largo de tantos años, sí, por supuesto, y más siendo conocido, que piensan que por ahí soy un payasito y nada que ver, a bordo realmente tengo que ejercer autoridad porque si no se descontrola, se puede descontrolar el avión. Ahí no hay policía. En ese sentido...